Uno toca a una vieja, como que de momento empieza, mira ahora Oye, saque su pareja a bailar, saque su pareja a bailar, vamos allá Un merengue estericao Vieja pero buena Si la encuentras por ahí, díganle que duerme bien Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Se burló de mi cariño, se burló de mi querer Cuanto más yo la quería, por otro me abandonó Cuanto más yo la quería, por otro me abandonó Me dejo solito y triste, ahora que me hago yo Me dejo solito y triste, ahora que me hago yo Si la encuentras por ahí, díganle que duerme bien Si la encuentras por ahí, díganle que soy feliz Que nunca, nunca se esperen que soy borracho infeliz Que nunca, nunca se esperen que soy borracho infeliz Vamos allá Zumba Dice Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Me daba pan con mantequilla y hoy me da palo por la cotilla ¿Y cómo que me dice? Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Cantinero de monstruo trago, que yo quiero olvidar mis penas Un palito, un palito, un palito, un palo, un palo, un palo Me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Un hielito, un hielito, un hielito ¡Vamos allá! Sabor Vieja De los tiempos tuyos Suga Ricky Sáenz Dice Belwin Masagote Gordón De los tiempos tuyos Ricky A ver María, eso es pa' apretarlo ahí, pa' apretarlo suavecito ahí ya Vamos Agua Sabor Sabor Sol, Sol Dile Henry Lula, Lula Viene a parrilla ese gorillo que está encendido ahí, ese gorillo Bueno, para la gente que está bailando Para la gente que está bailando Antes hay cuatro maneras de bailar merengue viejo ¿Cuáles son esas? El primero es el merengue de la goma vacía ¿Cuáles es ese? Todo el mundo va a llorar Con la goma vacía Con la goma vacía Con la goma vacía También está el merengue de cuando la pista está llena Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá También está el merengue de Cógelo pa' ti ¿Cuál es ese? La tipa se queda en el mismo sitio y el caballero le hace Cógelo pa' ti Cógelo pa' ti Cógelo pa' ti Ahí, ahí Cógelo pa' ti Toma, toma Espérate, pero falta uno Enséñale cuál es Cuando llega ese hombre musculoso a la pista así Varonil, 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 ahí Y oye la música y de momento hace Libérate, 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 libérate Oye, oye Soy, soy Luna, luna Vamos arriba a Puerto Rico Uy, dímelo francito Todo el mundo, todo el mundo Vamos Sabor Vamos allá Saborín Sabor Henry Aguayo presenta Sol y Luna Hoy voy a contarle un poquito de mi enredo Cuando voy para el trabajo me preguntan que si bebo Eso no está malo, eso no está bueno El doctor me dice que si no bebo me enfermo Ah, para el trabajo Que si no bebo me enfermo Me duele la cabeza y me quiero ir a acostar Pero abuela me levanta y me lleva a trabajar Eso no me gusta que me lleve a trabajar Si me dura cervecito no me puedo levantar Ah, cerveza se sube a la cabeza Me duele la cabeza y me quiero ir a acostar Pero por ahí viene el mambo Pa' ponerte hacia bailar Mambo Soy, soy Luna, luna Y pa' dónde que vamos Y es fácil Pa' la luna que vamos Vamos allá Pula E Pula A Me gusta Vamos Está cruzado 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 Ahí nada más Apriete y si es suyo Apriete más rápido Vamos allá Sol y Luna Señorita González Ahí De aquí Sabor Vamos allá Déjame de eso Métale Está haciendo la asignación Está bien Está bien Oye Pula E Pula A Oye señores Ese es el masito Es el que me gusta A mí así 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 Ay Ay Mételes en el de Aguayo Así Que me gusta Si que me gusta CHO ¡Gracias!